El alcalde Federico Gutiérrez hizo la presentación de Medellín como sede de la Asamblea General de este organismo. El evento se realizará en junio de este año. Un video fue la carta de presentación del alcalde en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en Washington. Agradeció que Medellín fuera escogida como sede para la Asamblea General en el mes de junio. Gracias a todos ustedes por creer en Medellín. Nosotros como ciudad, como país, estamos absolutamente convencidos de la relevancia de este organismo para enfrentar las complejas realidades que vive nuestro continente. Medellín hace 11 años también fue sede de este evento. El alcalde recalcó en la OEA que hoy se tiene otra ciudad. Hoy somos una ciudad que invierte 2 puntos, 14 puntos del PIB en actividades relacionadas en innovación, ciencia y tecnología. Medellín es así pues una ciudad que se realizará en la ciudad del 26 al 28 de junio. Andamos a movernos sosteniblemente. 28 de junio. Donde nuevamente. La ciudad que contiene una ciudad de Brasila General.